No, así nomás porque se escucha hasta el fondo Ya, marca Triste que te da Al saber que estás cuernado Amorcito mía Yo te quedaría Solo no me haré Solo no me haré Por ese hijo de tu tierra que no te va Que te vencer Al lo que ha sido Que lo ha sido Para su Señor No me harás o mirar Solo me referiré Ese hijo que no te va Será derrotado Yo me voy a leer Y nunca me olvidarás Soy計ada Hoy me toca llorar Eliembre de mi vida No me hagan sin ti Soy計ada Hoy me toca llorar Soy計ada Doy meса Con sol, salón para Guifarito Ron, para Guifarito Ron, para Guifarito Ron, para Pebrito, para la familia Cheque Y para Aboluciones, salud Solo me quedaré, solo me hace tu amor Muertos y heridos, de tu tibia y de tu cara De la de mi ser, nadie me hace eso Que le he tracido, nada más un señor Llorarás, sufrirás, cuando me recuerdes Ese hijo que me lleva, será de cacharro Y aunque tú ya no olvides, nunca olvidarás Cuanto en su mirada, hoy te toca no verás En el del de mi ser, ya no me hagas sufrir Por eso en mi ser, hoy te toca no verás En el del de mi ser, ya no me hagas sufrir Salud para Billy y su amor La única, la única, hacia la tercera, hacia la tercera, hacia la tercera, para el matrimonio Salud para Billy y su amor Para Billy y su amor Para Billy y su amor Y este es un bonito recuerdo para la gente maravillosa de Argentina, para Richard Garantito, recuerdo la gente de Madrid de España. ¡Buenos! 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 Este será la última canción que te dedico hoy y me despido de tu amor. Solo subimos como estos pasos que era de vida. Solo subimos como estos pasos que era de vida. Solo subimos como estos pasos que era de vida. Quiero saber, amigo de ti, si es que tu amor me quiera todo el día. Quiero saber, amigo de ti, si es que tu amor me quiera todo el día. ¡Buenos! 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 Y ahora seguimos. Esta será la última canción que te dedico hoy. Solo, 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 solo de ti. Quiero saber, amigo de ti, si es el amor, vengan a la violencia. Quiero saber, amigo de ti, si es el amor, vengan a la violencia. Quiero saber, amigo de ti, si es el amor, vengan a la violencia. Después del tiempo te veo, Billy, para Jacky, su amor, chino, chicha. Para Alba, con la niña. Buenas, Pablo, con la mancha. Buenas, Silvia. 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 Y la vida para mí Yo me espero que la vida me amó Y se van a ir fiel Vamos a ir fiel Y la mujer en el día de ser quieto Ven, te necesito Ven, te necesito A matar a tu corazón Si te la de tu corazón es de mí Y la vida para mí Yo me espero que la vida me amó Buena, querido, pulita Buena, papi Eso Y como lo venía Y como lo venía Y la gente sigue llegando Para la gente con la iglesia que viene Y viene hoy a darle salto a nuestro amigo Alexito Esto es Alexito Bueno, Luisito Llegó la gente maravillosa del día de hoy Y viene a darle salto a tomar Ay, Dios Hoy me hago tus piones Buena, Billy Y la amor, cintia Agarra, agarra, agarra Y la amor, cintia Y la amor, cintia Y la amor, cintia Li desea estar aquí hasta el día Es mi libertad, si no puedo regresar Por un cuerpo de manos, si no puedo regresar Por un cuerpo de manos, tanto que voy a ser No quiero de libertad Buena Rucha, la gente de Rico Nachelo Buena Coutinho y Sabor Viana Buena Coutinho y Sabor Viana La única, la única que le saca la paz Ella se viene la voz Ella se viene la voz de Sabor Viana Buena Rucha, la única que le saca la paz La única que le saca la paz La gente universal, esa es la cara, oíelo Yo te quiero de la vida Cuanto tiempo y yo se amaba Y de la radio Si te quería, si te llamaba Te voy a hacer sentir Ya no quiero, ya no quiero ser ser delito Esto es para alguien De Parque Parodi De Parque Parodi De Parque Parodi Buena Mati Hey, hey, hey Culita Buena Lini Y Sabor Cintia Buena Kati Ahí nos Lili Ahí nos Ronald Y Sabor Viana Buena Rucha Buena Rucha, la gente Rico Rocheto Que joda Que joda Buena Rucha Buena Rucha Buena Rucha, la gente Rico Rocheto Buena Rucha, la gente Rico Rocheto Buena Chamorro Y Sabor Cintia Eso Ahí a Procciones Frey Frey Alecino El Popular Recura Eso Gonzalo Ja, ja Para la carrejita Para nuestro amigo Abraham Y Jessica De menos Saludos para la hijita Ahí está para Abraham Y Jessica Para Katy Para Marito Luis Ahí está la hijita de Marisa Para Pedrino Y dos hijas para Mari Para Lili